Colirrojo tizón. Foenicurus oscurus. Pequeño pájaro de color pardo oscuro o negro. Desde el obispillo hasta la cola sus plumas son de un color rojizo. Atributo del que proviene su nombre popular. Está ampliamente extendido por el centro y el sur de Europa. En España resulta relativamente común en la mitad norte y más escaso en la mitad sur, donde aparece acantonado en zonas de montaña. Se encuentra asociado a roquedos y terrenos despejados, secos y pedregosos. También muestra cierto grado de antropofilia, ocupando diversos tipos de construcciones como ruinas, casas viejas o fábricas. En ocasiones se observa también en rocas de la costa, aunque no es lo más frecuente. El macho presenta el pecho y la cara a una coloración negruzca, y el resto del cuerpo oscuro, con una mancha blanca en las alas. Las hembras y los jóvenes son pardobrisáceos. Se alimenta de insectos, arañas y pequeños invertebrados que captura en el suelo, aunque algunas veces también al vuelo, usando las ramas como lanzadera para la captura de los insectos. En verano y otoño come también algunas vallas. Su periodo de reproducción es entre abril y julio, con dos posibles puestas por año de unos 4 a 6 huevos blancos. Puede realizar dos miradas anuales. La hembra construye su nido en rincones oscuros, con tallos y pajas, e incuba durante 12 a 13 días. Los pollos, abandonarán el nido después de 16 o 17 días. Es uno de los pájaros que más temprano empieza a cantar por las mañanas, aunque también se le oye durante la puesta de sol y a veces incluso por la noche. Su canto es característico e inconfundible, muy sonoro y audible. Comienza con unos silbidos cortos, unas notas repetidas, y sigue con un peculiar y áspero caraspeo metálico que termina con una estrofa atropellada y rápida. Al ser una especie acostumbrada a la presencia humana, no es difícil de observar y fotografiar. Esperemos que se pueda disfrutar para siempre de esta maravillosa naturaleza que tenemos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.